Y el gobierno continúa buscando medidas alternativas para paliar el tema de la violencia. El vicepresidente de la república se ha pronunciado. Y le vamos a pedir la comprensión, porque vamos a tener que actuar de manera extraordinaria. El vicepresidente de la república justificó ante un grupo de habitantes de la libertad la necesidad de medidas drásticas que logren desbaratar estructuras criminales. Oscar Ortiz espera que los distintos sectores involucrados en el análisis agilicen un consenso para un mayor combate de la criminalidad. No descarta estado de excepción. Esperamos tener propuestas adelantadas en un corto tiempo, pero en un corto tiempo. Estamos hablando de una a dos semanas, y ojalá sean menos de dos semanas, para que el presidente tenga ya un grupo de propuestas de carácter extraordinario. También se refirió a la extorsión que pagan los empresarios a delincuentes. Reiteró que contribuyen al financiamiento de estos grupos. El vicemandatario dijo que han iniciado pláticas con empresarios para evitar acceder a las peticiones. Y lo que hemos hablado con los empresarios es que necesitamos cortar cualquier tipo de flujo financiero que vaya a parar a manos de estos grupos criminales. Y yo creo que ahí tenemos que contribuir todos. Y en eso estoy convencido que todos y el sector empresarial nos vamos a poner de acuerdo. Y así respondió a la pregunta si el no pago de las extorsiones representaría riesgo para los empresarios. Denunciar es parte de lo que tenemos que hacer todos. Y esa es una responsabilidad de todos, cuando vemos que hay una situación fuera de la ley. Siempre con relación a la crisis de inseguridad, le respondió al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien a través de un comunicado pidió al gobierno enrumbe sus planes en cuanto a seguridad y economía. Eso es lo que estamos haciendo. Hay cosas importantes que tenemos que ocuparnos, de cosas importantísimas, de tal manera que son respetadas cualquier tipo de opinión de cualquier funcionario público. En lo que va del año, el país ya registra más de 1.300 crímenes, un promedio diario de 23 asesinatos según cifras oficiales. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cruz.